No hace frío tampoco Dejate joder Falta que yo vine Nomás estamos completos ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Mira Vengo a verlo a mi amigo Mohamed A ver cómo anda ese hombre Con los primeros fríos en su vida Mira el viento sur que hay Se vuela hasta las palabras Agua hay No lo has visto en los ríos, claro Pasándome, dejame No, 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 dale Vamos a ver Vamos a ver un primer plano A ver A ver Está retornando Joder Te puede atarte lejos en el viento Dejate joder A ver cuéntenme Han visitado la tienda de mi amigo Que, que, que A ver Díganme Mira que todo lo que se ha hecho Ha sido Por Por leer los mensajes Que ustedes escriben Cuéntenme Que experiencia han tenido Con el tema ese El amigo Carlos está acá Lo tienen en el otro lado Por allá Resulta que había cortado la soga Por ahí, Oscar Así que ahí anda Por ahí está el hombre Ya lo vamos a ir a ver Vamos a ver el lindo que está Vendo Ya va a agarrar la carretilla Mujame y vas a ver Mujame Oh, mojame viejo Y peludo Oh, mojame viejo No más No andate Descuidete En caso de la pata Vas a ver Pero no, de acá Lo anda bien Bueno Ya va a haber Terrible Y ahí está el hombre El hombre El hombre de la tienda Amigo ¿Qué hiciste la bufanda? ¿Ya hay tiempo A ponértela? ¿Qué contás de bueno? La torrente ¿Eh? El lunes Vamos a hacer un sorteo A los primeros Compradores Del día lunes Les vamos a dar Un video de regalo Con el amigo Oscar Y De alguna gorra De regalo ¿Qué? ¿Qué?